¡Fue un regreso multitudinario! Luego de tres años por pandemia, volvió por todo lo alto el tradicional carnaval cajamarquino donde miles de personas llegaron para celebrarlo. La también denominada fiesta más alegre del Perú comenzó con bandas y orquestas característicos del lugar quienes hicieron bailar al público de principio a fin. ¡Fiesta interminable! ¡Fiesta interminable! ¡Fiesta traanni a liberarme! ¡Fiesta libre! ¡Fiesta libre! ¡Fiesta libre! Fiesta interminable, donde el chapuzón con aguas coloridas no podían faltar. A pesar de las altas horas de la noche, muchos seguían festejando. La festividad cajamarquina más representativa del lugar comenzó este último sábado y será hasta el miércoles 22 de febrero. Los gremios de la región han asegurado que respetarán y no bloquearán las carreteras, brindando así una celebración por todo lo alto. ¡Qué rica celebración! Pero atención, porque no solamente en Cajamarca se viven los carnavales. Estos se dan en diferentes regiones en medio de un implacable calor. Vamos a ver cómo se viven en Piura estos festejos a casi 40 grados. Con coloridas celebraciones y la merecida algarabía, miles de peruanos celebraron los carnavales en diferentes regiones del país. En Piura el verano sorprendió con más de 39 grados, pero eso no fue impedimento para que los pobladores de Catacaos se dieran encuentro en la Plaza de Armas. Con el tradicional manguerazo, intentaron aplacar el intenso calor. Bañados en completa pintura, más de 5.000 personas festejaron lo grande. Donde también celebraron con globos, espuma y pintura fue en Cusco. Los ciudadanos dieron rienda suelta a la diversión y ni los turistas se escaparon. Grandes y chicos se juntaron en una guerra de globos de nunca acabar, ya que varios llegaban con baldes repletos hasta el centro histórico de la ciudad. ¡Globos, chicos, bolsas! En Ayacucho los carnavales se vivieron con el corso de comparsas que recorrieron las calles de Huamanga. Los danzantes ayacuchanos, caracterizados por su elegancia y alegría, fueron la atracción de turistas nacionales y extranjeros. Esta festividad muestra el quehacer diario de las ciudades y comunidades, con sus tradiciones y costumbres, para exponerlas frente a todos los asistentes. Con yunzas y abrazados entre ellos, saltando y bailando por las calles de la ciudad, disfrutaron también los caracinos en la provincia de Huaylas. Las bandas tocaron para los visitantes, que llenaron la plaza de armas de talco y serpentina. En tanto en Huancayo, decenas de pobladores llegaron hasta la calle Real para disfrutar durante más de cuatro horas del gran Ño Carnavalón 2023. Una de las festividades más representativas de la región que da inicio a los carnavales en todo el valle de Tantaro. Mientras que en Arequipa las comparsas con personajes vestidos con coloridos trajes, deleitaron en el distrito de Caima. Este tradicional carnaval lonco caimeño se transmite de generación en generación. Los propios vecinos cantaron y tocaron sus instrumentos para sumarse a la celebración. La selva del país no se quedó atrás, es por eso que en Yurimaguas los pobladores festejaron bañándose en pintura y con conocidos bailes festivos. En una especie de pasacalle, salieron a las calles a regalar alegría. Incluso en Iquitos este albergue de ancianos no se quedó atrás y montó una escenografía para que los abuelitos puedan disfrutar. Improvisaron una yunza y bailaron alrededor de ella. Las festividades todavía continuarán en los próximos días. Si usted está en alguna de estas ciudades, no dude en sumarse a las celebraciones.